y yo que te tenía de mi hombre de confianza y así me pagas. Es difícil de creer, pero le guardo lealtad, señor. Lo único que hice fue asegurar mi futuro. Tomé en cuenta que se lo pude haber dado a la prensa y no lo hice. Ahora resulta que te tengo que dar las gracias, hijo de tu... madre. ¿Eh? Entiendes en tus manos, pero ya veré yo qué hago. Hay una persona que tiene acceso a ese link. Digo, por si algo me llega a pasar, nos vamos a tener que cuidar mutuamente, señor presidente. ¿Qué? ¿No te importa lo que está diciendo el candidato de tu partido o qué? Me vale madres. Vengo. De estar con tu amigo el colombiano. Así. Para que veas que ya me llegaron por otro lado. ¿Ahí cuándo me vas a dar mi parte de la comisión? No, no, esa se gana. Ya me jodió. Zuleta me está chantajeando. Tiene un video de las cámaras de seguridad cuando hice lo de Paloma. me comentaba, señor candidato. Yo lo único que pretendo es sanear al gobierno, librar a México de la violencia, transparentar las finanzas y acabar con la corrupción imperante en nuestro país, producto del narco y de sus relaciones con el poder. ¿Qué está diciendo esta p... Nosotros sabemos que hay que ganarse la confianza de la gente. Nosotros sabemos que hay que ganarse la confianza de la gente. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina